La primera fecha del campeonato es la siguiente, presten atención. Primer fin de semana de agosto, Boca-Nivas, en realidad es Niuvel Boca en Rosario. Rosario Central va a estar enfrentando a Quilmes, Godoy Cruz frente a Argentinos, Colón Racing, Gimnasio Grima La Plata River, San Lorenzo Olimpo, Tigre Vélez, Arsenal Estudiantes de la Plata, Old Boys, Atlético de Rafaela, y Lanús Belgrano de Córdoba. Esta es la primera fecha confirmada del campeonato, recordando que Niuvel Boca está postergado por esta cuestión de la Copa Libertadores, Niuvel pidió las primeras dos fechas no arrancar el campeonato, y esta desprolijidad de que no tiene la culpa Niuvel, pero ya arrancamos con partido pendiente. Ya arrancamos con partido pendiente.